Hola, aún están por venir. 1. Desaparecer los bancos o 2. Que el Euribor desaparezca por otro sustituto. El Banco Central Europeo se está pensando si hacer desaparecer a los bancos y crear su propio Banco Central, dando hipotecas desde el Banco Central, o ayudar a los bancos privados, o dejar que desaparezcan. Sí, sí. Todo el mundo sabe que los intereses están bajo cero y seguirán bajo cero durante mucho tiempo. Y yo digo que no es que estén bajo cero, es que van a ir a niveles de congelador. Desde Economy Futura y Televisión los intereses van a estar bajos mucho tiempo. Esto hace que los bancos no tengan ganancias. Una hipoteca que esté a menos uno, ya no le permiten bajar del cero por ciento a una persona que tiene una hipoteca. Ganan dinero solo con las comisiones. Los seguros prácticamente no están ganando dinero por prestar dinero. Esto hace que los bancos privados hayan llamado urgentemente al Banco Central y a Cristina Lagar para decirle o me cambias el Euribor o vamos a tomar por saco. Entonces el Banco Central tiene dos opciones. Una, dejar caer a los bancos que no tienen futuro de esta forma que hacen... Los bancos ahora mismo no tienen futuro. Pero no tienen futuro porque la gente ya no se los cree. Ya no necesita dinero y ni siquiera puede pedir dinero porque no tiene dinero. ¿De qué sirve subir un índice de referencia? Si la gente no puede pagar más, si una persona no puede vender un piso por debajo de ciento cincuenta mil, ¿qué le vas a subir? ¿Los intereses con otro índice de referencia? Si no te puede pagar porque los pisos están muy altos. ¿Qué tiene que ver ahora eso? Por eso la banca privada va a ir a ser residual, residual, a no ser que bajen, que desaparecen. O sea, la banca privada o baja todos los gastos que tiene echando a mucha plantilla y se digitaliza o la banca privada está abocada al desastre. Que sí, que el IBEX dicen que sube, que baja, que sube, que no, que no, que va para abajo, que no. Que no va a subir, que no. Que no, que va a subir, pero va a bajar otra vez. Todo lo que sube, baja y va a bajar mucho más. Que están manteniendo como pueden, pero no, 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 es imposible. Tendrán que fusionarse, buscarse la vida, pero amigo, que no. Que donde no se puede, no se puede. Y poner otro índice de referencia. Dicen ahora, están hablando de un índice de referencia. Ahora os comento que estuve mirando. ¿Cómo se llama este índice de referencia? Sí, el IRS, algunos medios hablan de otros sustitutos. Pero si es que volvemos a lo mismo. ¿Qué quieren con el IRS? Lo que quieren es que como saben que el tipo de interés Euribor va a seguir bajando. Que las hipotecas, por cierto, al 1% fijo ya están a la vuelta de la esquina. Si no lo sabéis, os lo digo yo. Menos del 1% fijo. Ojito con lo que estoy diciendo. O sea, va a llegar a hipotecas del 0,01. Como sigan así. Entonces los bancos se están pidiendo de rodillas al Banco Central que cambie el Euribor. Están hablando del IRS. Ese índice de referencia lo que hace es que como el Euribor va a bajar durante muchos años y va a estar al menos 1,5 al menos 2. Vete tú a saber a dónde llegará. Pues este lo que hace es que su índice de referencia será, digamos, que es revisable cada 3 años, cada 5 años. Y lo que hace es que ya no puede bajar. Si baja, si baja como pasa con el Euribor, ya no te van a estar beneficiado. Sino que ya no vas a poder bajar más. Entonces los bancos no van a tener esas pérdidas que están teniendo ahora por el tipo de interés que no para de bajar. Y la gente se queja y muchos tribunales están dando la razón. Y entonces llega un momento que como los tribunales los están perdiendo los bancos frente a los tribunales europeos, dicen aquí hay que cambiar el Euribor por otro porque se nos va al traste el negocio y no ganan dinero. Pero si es que, amigos, no haber tasado las viviendas como las tasasteis. No haber ganado tanto dinero como habéis ganado engañando a la gente. Claro, es que... ¿Os habéis metido vosotros solos? Si nadie os ha hecho dar dinero a gente que no podía pagar. ¿Por qué dabais dinero a los vagabundos, a migrantes que llevaban un año aquí en España? 300.000 euros que no se lo dabais a los funcionarios, ni siquiera a los policías. Que no podían acceder a una hipoteca. Que yo lo sé directamente. Claro, es que si habéis repartido el dinero para enriqueceros, ahora queréis que el ente público os salve el culo. Que ya rescataron a Bankia, que no tenían que haberla rescatado. Y ahora queréis que os rescaten otra vez por la mala gestión que habéis tenido vosotros. Donde estaban los políticos también. Por eso los políticos también están como están. Porque ellos tienen mucha culpa también de lo que ha pasado. Bueno, hablamos del índice IRS. Es un índice que refleja el coste del dinero a cinco años sin prima de riesgo. Están locos los bancos por quitar el URIBOR. Es el mismo indicador que se utiliza para tan denostados swaps. Ya empezamos con cosas que la gente no puede entender para engañar a la gente. Que la banca inventó para defenderse de la bajada de los tipos del URIBOR. La cuota hipotecaria del IRS se revisaría cada cinco años. Si es lo que digo, que quieren, quieren, quieren ganar dinero a costa de... Pero si es que no hay, si no hay dinero para la gente, quieren sacar dinero donde no hay. Donde no hay. El IRS será aplicación de las nuevas hipotecas. Claro, lo que yo digo, el que pida una hipoteca ahora se verá jodido. ¿Qué es lo que quieren? Joder a la que pida la hipoteca ahora e engañarle. Para que pague y le pague más dinero al banco. Y es lo que hay. Hipotecas en aquellas cuyos índices desaparezcan. El URIBOR seguirá existiendo. Claro, para los que tienen hipoteca ahora. Que como no pueden pagarla, pues le bajan los... Le hacen que pague menos dinero. Donde pidió 100, que pague 80. Porque es que es un desastre lo que han hecho. Entonces, ahora la gente, como no puede pagar las hipotecas, pues les quitan dinero. En vez de pagar 100, en vez de... Si pidieron 100, pues que les paguen 95. Vale más perder un poco que no perderlo todo. Porque si no, los desahucios y las quiebras seguirían. Como sigue habiendo desahucios y va a haber más, pues lo que quieren es que la gente devuelva menos dinero. Pero claro, ese dinero lo pagan con impuestos la gente con deuda pública. Que una renta básica, si se implanta, eso tendremos que pagarlo en impuestos. Que una renta básica está bien, pero lo que encubre una renta básica es que la gente no puede pagar sus hipotecas y les dan una renta con impuestos a la gente para que la gente que no puede pagar las hipotecas las pague. Por eso digo que las hipotecas no las están pagando la gente privada, las está pagando todo el mundo con impuestos. Pasan la deuda privada a deuda pública. Cuando una persona no paga esa hipoteca, hace que toda la gente de un país la pague con poquitos impuestos. Se la pague a esa persona. A unos desahucian y a otros no. Porque las ayudas son limitadas. ¿Qué se intenta con este IRS? Que bueno, lo llaman como quieren. De este modo se intenta evitar la volatividad de los mercados. Es decir, hablando claro, que la gente no se vea beneficiada por tipos de referenciales como el de Uri porque no para de caer. Ni más ni menos. Lo que quieren es que los bancos ganen y la gente pierda. Es que si no, el negocio de los bancos sería el traste. Pero ojito porque el BCE igual manda la mierda a los bancos. Se está pensando si sacar el euro digital y mandar a la mierda a los bancos. Porque ya no aguanta más. No están dando hipotecas. Y el Banco Central Europeo igual dice, mire, vamos a mandar a los bancos que se busquen la vida. Que hizo un vídeo sobre eso. Entonces veremos a ver qué es lo que pasa porque está la cosa movidita. Está una guerra entre el Banco Central y los bancos privados. Hay una guerra ahí. Pero es que el Banco Central sabe que la gente no tiene dinero. Y los bancos ya no tienen negocio. Y la banca privada eso no se entera. No se acaba de enterar. Muy bien. Que no hay dinero. Que no hay. Que no hay. Si la gente no tiene dinero para comprar una hipoteca, pues ¿cómo? ¿De qué sirve que le suba los intereses? Si el que quiere vender una vivienda no le puede bajar de precio. ¿Qué vais a construir viviendas que luego nadie puede comprar? Es que no tiene sentido ya. Esto se ha ido al traste, amigos míos. La banca cree que un tipo de referencia a cinco años fomentará la contratación de hipotecas a tipo fijo. ¿De verdad creéis eso? ¿Pero a quién? ¿A cuatro funcionarios? Que los funcionarios tampoco son tontos ya. Que no se van a hipotecar sabiendo cómo está el tema de las jubilaciones. Pero si es que ya no tenéis negocio, amigos míos. Los bancos ya no tenéis negocio. Ellos dicen que se evitaría así el riesgo de revisiones de cuotas tan frecuentes y variable. Como ha venido pasando con el Uribor. Oh, qué tragedia. Que la gente salga ganando y pierdan los bancos. España tendría menos hipotecas a tipo variable para cercanos al modelo de la zona euro. Ay, amigos, es que es lo que hay. Es más caro para quien contratar una hipoteca. Como explica Banquimia. Bueno, el problema puede ser al trasladarse un índice a más largo plazo. El Uribor que nos está jodiendo la vida. Dios mío. La normal. Pero si es que os habéis jodido la vida a vosotros. No haber dado tantas hipotecas. Pero si es que os habéis llevado todo el dinero. Y queréis más todavía. Claro, es que es lo que hay. La norma es que se sitúa en niveles por encima del Uribor a las 12 meses. Lo que estoy diciendo yo. Que la banca está loca, 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 loca por quitarse el Uribor del medio. Y ahora el BCE la gente lo está mirando con lupa. Amigo, o te vas con los ciudadanos o nos implantas otro sistema corrupto como el que teníamos hasta ahora. BCE, ¿qué quieres hacer? Un sistema a largo plazo que beneficie a todos y no solo a unos. O mantener e implantar otro sistema corrupto como el que teníamos todos estos años. Y crear otra burbuja en el futuro. En tus manos está, BCE. Cristina Ladar. En tus manos está. O ganamos todos. O creamos otra mierda de burbuja y... No sé, pero la gente ya se está cansando. Y a la gente ya no se le engaña como antes. ¿Euro digital? ¿O euro... digital para los de siempre? ¿En vuestras manos está? Buenas tardes desde Economy Futuro Televisión. No sé, pero 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 no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.